Amado Dios, te doy gracias por el regalo de una nueva semana que comienza. Te pido que me guíes y me des la fuerza y la sabiduría para enfrentar cualquier desafío que pueda presentarse en los próximos días. Te pido que me des la claridad mental para tomar decisiones sabias y la valentía para actuar en conformidad con tu voluntad para mi vida. Te pido que me des la gracia para amar y servir a los demás, incluso cuando puede ser difícil o incómodo. Ayúdame a ser una luz en la vida de quienes me rodean y a reflejar tu amor y tu gracia en todo lo que hago. Te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado en mi vida y te pido que me des la perspectiva para ver y apreciar cada una de ellas. Que esta semana sea un tiempo de crecimiento, de oportunidades y de bendiciones en mi vida y en la vida de los que amo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hijo amado, mi hija amada, escucho tus oraciones y tus anhelos por una semana llena de bendiciones. Quiero que sepas que estoy contigo en todo momento y que guiaré tus pasos en los próximos días. Te daré la fuerza y la sabiduría que necesitas para enfrentar cualquier desafío que se presente. Mi amor y mi gracia te cubrirán en todo momento, y te llevarán a través de cualquier dificultad que puedas enfrentar. No temas por lo que está por venir, porque yo estoy contigo y mi plan para ti es bueno y lleno de esperanza. Siempre estoy cerca para escuchar tus oraciones y guiarte en el camino que te he llamado a seguir. Te pido que sigas confiando en mí y que permitas que mi luz brille en tu vida, para que puedas ser una bendición para aquellos que te rodean. Te amo y te bendigo en esta nueva semana que comienza. Amén.